Muchas gracias Heriberto Murrieta, fuerte abrazo amigos de Fútbol Picante. Los Rayados del Monterrey vencieron cuatro goles por cero a los Gallos Blancos del Querétaro en compromiso amistoso. 305 minutos para los dirigidos de Víctor Manuel Bucetich sin recibir gol en esta pretemporada. Un dato importante de cara al clausura 2023. Las anotaciones por parte de Maximiliano Mesa, Rogelio Funes Mori, Germán Berterame y Dubán Vergara por la vía de penal. Este encuentro se dividió en tres partes de 40 minutos cada una. Las primeras dos partes incluyó un once de los Rayados con futbolistas titulares para Víctor Manuel Bucetich. Ahí participaron cuatro de los cinco futbolistas de Rayados que estuvieron en la Copa del Mundo. Hablamos de Jesús Gallardo, Héctor Moreno, Luis Romo y el mellizo Rogelio Funes Mori. César Montes no fue parte de este encuentro. El defensa mexicano realizó trabajo diferenciado en gimnasio. Lo observamos prácticamente durante toda la sesión dentro del gimnasio en una caminadora. Y este tema del cachorro que no pudo participar en el compromiso amistoso ante los Gallos por la negociación con el equipo del español del Barcelona. Resta la última firma para que César pueda ser anunciado de manera oficial con el equipo que juega en la Liga de España. Otra buena noticia para Víctor Manuel Bucetich. Más allá del resultado positivo de la victoria, fue el debut de Omar Govea en la tercera parte. Omar Govea ingresó, hizo mancuerna con Jordi Cortizo, otro de los refuerzos para el siguiente torneo de los Rayados. Duván Vergara cada vez con más fútbol, regresado de la lesión. Y los elementos que no participaron, Edson Gutiérrez, Sebastián Vegas tampoco estuvo en este encuentro. Y por supuesto, Joao Rojas. Es el reporte de los Rayados, Heriberto regresó hasta el estudio. Gol de Funes Mori que tuvo una actuación efímera, cortita en el Campeonato Mundial de Qatar. De cachorro a adulto, César Montes. Sí, de cachorro a León, aunque va a jugar allá fuera de México. Con la selección, yo creo que es de los jugadores que tuvieron un buen desempeño con su físico, con su estatura, con su presencia, con lo tiempista que es. Esta es negociación para jugar con el español de Barcelona. Vamos a escuchar al portero Acevedo. Tengo sueños, tengo ilusiones por cumplir el simple hecho de no estar en el mundial, por supuesto que emocionalmente me dolió. Pero bueno, quise cambiar un poquito el chip y lo tomé como una motivación, el no ir. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me puse a chambear al máximo. Sigo chambeando, trabajando muy fuerte para poder cumplir mis objetivos, obviamente en selección. Como lo comentas, viene un nuevo proceso, a lo mejor pueden venir cambios. Lo más importante es que México crezca como selección, que podamos empezar a ser una potencia. El simple hecho de que ustedes me digan que pueda competir con alguien como Memo, me llena de mucho orgullo y lo voy a seguir haciendo todos los días de mi vida. Yo tengo un contrato hasta el 2027, todavía queda tiempo. Y de lo demás, no dejan de ser rumores, como lo comentaba. Tiene 26 años Acevedo. Está muy joven el portero del equipo de Santos Laguna. 26 años de edad, nació en abril del 96. 36 partidos con Santos el año que termina, 52 goles recibidos. Alcanzó los cuartos de final. El portero Carlos Acevedo, yo creo que pudo haber ido al Mundial como tercer portero a aprender, aunque no iba a jugar, como tampoco Talavera. Y Ochoa tenía el puesto asegurado. Jugó tres partidos con la selección, recibió un gol de Paraguay, cuatro tiros en contra con la selección mexicana. Dice que va a cambiar el chip, lo que no cambia es el peinado. No cambia el peinado y no lo repitió muchas veces, se ve que sí le... ¿Lo envidia? Sí le caló. ¿Capilarmente? Sus pelos. Sí me gustan a mí las greñas, pero no, no esa cantidad de pelo. Yo he visto fotos tuyas. La cantidad de pelo. Sí, así, ¿no? Es que es una mata. No, no, por todos lados no sale. La de ratón allá. No, yo sí créeme lo que... No se lo cortaría, pero sí le diría bájalo un poquito porque te impide tener velocidad. ¿Qué te afecta a ti? Sí, te frena el aire, tantos pelos te frena el aire en tus vuelos. Pero tantos porteros estarían equivocados porque muchos porteros... Normalmente... ...delizan el cabello largo, ¿no? Sí, claro. Y en todas las épocas. No en esa cantidad. Pero sobre todo más en el pasado, ¿no? Sí. Rafael Puente con esa greña. Pero, por ejemplo, yo a veces veo a Cebedo y a veces se me figura estar viendo a Federico Vilar, por ejemplo. Vilar, Celada, tenía una melenota. Montoya, un portero argentino de los Pumas de los años 70 también, no sé si lo recuerden. Lo que me brinca a mí es, tiene cinco años de contrato. O sea, su contrato acaba cuando tenga 30 años. También se protegió muy bien Santos. Sí, sí, pero por supuesto que se ha protegido bien él. Yo creo que sí. De a cómo son los aumentos por año. Buena pregunta. Yo creo que lo ficharon tanto tiempo para poder tener tiempo y poderlo vender. Sí, pero sí estoy seguro que él también se va a ver protegido porque, quieras o no, siempre se habló de Acevedo desde que empezó de la posibilidad de ser portero de selección nacional, ¿no? Entonces, él teniendo ya esa referencia, pues también tenía armas para poder negociar mejor, ¿no? Es que esto del pacto de caballeros con estos contratos es exactamente lo mismo. Hablando de caballeros, nos decía César Caballero que el América preguntó por él. El América hace muchas transacciones con Santos Laguna y podría eventualmente llegar. Pero aquí si gana 100 pesos, allá van a ganar 200. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!